¿Qué pasa con la autopsia? Tenía cinco cortes profundos y dos... El papá de Miriam, Ricardo, está con nosotros. Por supuesto no le voy a preguntar cómo está porque sería una pregunta inútil. Le quiero agradecer por haber venido. ¿Cómo anda? Buenas noches, Gustavo. ¿Usted vio el cuerpo de su hija? Sí, lo vi. Usted lo vio. Bueno, hace un rato me decía que tal vez nunca va a poder olvidar ese momento que supongo que había sido el de tener que reconocer el cuerpo de su hija, ¿verdad? Sí, eso jamás. Eso se te queda grabado en la mente, es imposible. Hay dos detenidos. Cristian, que tiene 17 años, y Enzo Javier, que tiene 16 años. Enzo Javier primero dijo que había visto cómo Cristian la apuñalaba. Después cambió y dijo que en realidad él había sido. Sí. Hoy ninguno de los dos declaró ante la jueza. ¿Qué cree que pasó ahí? Creo que es una interna de la venta y del comercio de estupefacientes que existe en la zona irremediablemente sin control. Se dijo que era por una cuestión de amoríos, como que él quería tener alguna relación con Miriam, que Miriam no quería, entonces él la mató, digamos, o la mataron. Esto fue lo que se dijo hasta ahora. ¿Usted dice que la historia es totalmente distinta o que los motivos son otros? Los motivos son otros. Pienso yo desde mi punto de vista que es así, que los motivos son otros. Porque si hubieran esas cosas yo lo tendría que estar sabiendo. Porque tengo mucho diálogo con la familia. Y más de esta forma. De lo que se refiere a mantener y contenerse uno al otro cuando uno va mal o va bien, nos cuesta. Pero tenemos muchas zonas liberadas. No se puede controlar la droga. No se puede controlar a nadie. Y nadie quiere hablar. ¿Estos chicos eran adictos? ¿Consumían drogas? El pueblo sabe que sí. Los dos, digamos, de todos los que están detenidos. Los dos que están detenidos. Yo doy la voz del pueblo. Ahora, Ricardo, ¿cómo vincula usted el tema de las drogas con la muerte de su hija? ¿Por qué Miriam? ¿Qué tenía que ver Miriam en toda esta historia? ¿Qué pasó? Pude haber visto algo. Es la definición mía. O sea que lo que yo sospecho es que puede haber visto algo. Porque no era el horario habitual. Ella salió media hora antes. No era el horario habitual. Si verdaderamente lo estaban esperando para asesinarla a ella, lo iban a estar esperando en el horario de salida. Y ese día salió antes. ¿Salió media hora antes? Media hora antes. ¿Sabe por qué? Por falta de un profesor, sí, me lo informaron. Ajá. Sí. Y usted dice, ¿sale media hora antes, vio algo que no debía haber? Que no debía haber y trataron de silenciarlo. Es lo que pienso, es a la conclusión que yo llevo. Hasta el momento. Pero se va a seguir con la investigación. Eso espero que haga, que se haga. Y que no termine ahí la investigación. No porque se resuelva el caso de Miriam, se siga vendiendo más productos, más estupefacientes por todo lado. Y nadie hace nada. Porque la ley está para actuar. Supuestamente, del conocimiento, poco conocimiento que tengo, la policía no necesita la orden del juez para actuar de oficio. No, lo que pasa es que después es un juez el que decide qué es lo que pasa con los detenidos. Usted sabe cómo es esto. Pero eso es otra historia. Sí, eso es otra historia. ¿Usted conoce a Cristian o a Enzo Javier? A Enzo Javier lo conozco, sí. Trabajé al lado de su casa, siempre lo traté bien. A ver, recordamos, Enzo Javier es el que primero le dice a su padre que él mató a Miriam. Sí, sí. Se autoincriminó, digamos. Hoy parece que no, hoy no declaró, hoy no quiso decir nada. Entonces, es como raro, digamos. Es como raro. ¿Fue realmente él? ¿Usted qué cree? Yo creo que no, que está presionado. ¿Que él no fue? Que él no fue. Yo, de mi punto de vista, que él no fue. Uno, porque tiene que estar muy perdido para hacerlo. Una persona para cometer un asesinato, sí tiene que estar muy perdido. Otra de las cosas es que él siempre tuvo problemas. ¿Qué tipo de problemas? Ya peleándose con Cristian, que es lo que me comentaron, así a día nomás, era todo problema del consumo de la droga. De droga. Porque cada uno usa su parte, o su territorio, digamos. Y el negocio es el negocio, y el negocio cuando es negro es para eso, para terminar peleado. ¿Ellos conocían a su hija? Sí, lo conocían a mí. ¿Eran amigos? No, amigos no. ¿Habían sido compañeros? Sí, compañeros entraban en el mismo establecimiento, sí. Ajá. Eso es lo que yo sé. ¿Cómo era Miriam? ¿Cuál era su estilo de vida? Miriam... ¿Cómo vivía? El estilo de Miriam era una chica introvertida, sana, estudiosa. Todo el secundario no se llevó a rendir ninguna sola materia hasta llegar a cuarto año. Diploma de honor del año pasado, en tercer año. Hacía un par de fines de semana que le nombraron catequista auxiliar. Catequista. Es una familia religiosa. Sí, como siempre, como es una costumbre de una familia humilde, que siempre nos basamos a eso. Caminamos a base de la religión, digamos. Nos tratamos de ofender a otro esperando una respuesta mala. Si está mal, bueno, nos callamos y ya está. Algún día va a reflexionar, no hace falta pelearse en la sociedad. Esa es la forma de que fuimos educados nosotros. Humildes, pero educados. ¿Tenía planes Miriam de seguir estudiando? Sí, sí, como me decía varias cosas, así como cargándome con mucho humor siempre y... Y es una pena. Es una pena porque... El esfuerzo que haya hecho, ella a veces no se dormía, amanecía estudiando porque tenía una nota de 5 para levantar la nota. Para no quedarse atrás. ¿Y qué le pase a esto? Una familia grande, numerosa. Sí, numerosa familia somos. ¿Usted a qué se dedica? Yo soy constructor. Constructor. Sí. Así es. Una pregunta que por ahí suena un poco estúpida. ¿Cómo está ahora en este momento la mamá de Miriam? ¿Cómo está su esposa? Está muy destruida. Está muy destruida porque es la hija mayor que estaba viviendo con nosotros. Y le dejó sin, digamos, la secretaria, la que hace los mandados, todo. Y otro que es una ausencia, un espacio vacío que no se llenará jamás. Es como arrancar un árbol de donde se llenará y nunca más volver a ver, que florezca. Y así se ve cómo está destruido. El pueblo de Piraí está silenciado. No lo digo yo por hacer fama, está silenciado. Salía a caminar en las calles y todo con la cabeza agacha. No sé, guía por impotencia, por algunas cosas que no podemos hacer, pero vamos a llegar a hacer. Es lo que el pueblo va a salir a caminar las calles. Se va a pedir justicia. Hasta que se haga el último recuento de todas las cosas para que se corten con esto. Bueno, podemos seguir así. Los chicos en la plaza fumando su sustancia y mirando a los chicos menores, más chicos de 5 o 6 años que están jugando ahí, a la pelota y lo están mirando, fumando. Y no se hace nada. Y no podemos seguir así. ¿A qué puerto nos conduce eso? Es la pregunta que me hago yo. Hace un momento me acercaron un mensaje. Y quiero hablar de esto con usted. Leandro de Jardín América dice, a los que asesinaron a Miriam habría que darle pena de muerte. Yo quiero preguntarle a usted como papá si sintió o siente odio o deseos de venganza. No, bajo ningún punto de vista. Ese deseo de venganza no debe existir. Que se haga justicia, que pague como corresponde, como la ley está escrita, que no se escriba y se borre con el codo. Pero que cumpla su condena como corresponde. No, el deseo de venganza es de animales, no de seres humanos. Tendría que no tener paz en el corazón para ya tener una familia destruida y destruir a otra familia por hacer algo como si fuera justicia. Eso no es justicia. La justicia es la que verdaderamente los jueces tienen que reglamentar desde mi punto de vista y hacer cumplir. Yo no soy el juez. Es interesante que usted está hablando de una faceta de esto, de un tema del que no se había hablado. Hasta ahora, por lo menos todo lo que yo escuché, todo lo que yo leí, todo pasaba por una cuestión muy personal. Un chico que aparentemente intenta tener alguna clase de relación con su hija, su hija lo rechaza y el tipo la mata de una manera terrible. Usted dice, no fue nada de esto. No, no fue nada de esto. Acá hay otra historia. Hay otra historia. Acá hay otra historia. Se está tapando esa historia. Pero hay gente que saben que se están tapando. Pero no quieren hablar por temor a represalía. Y espero yo también que no me quieran hacer callar la boca después por decir esto. Porque esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Va avanzando. De última vamos a ir a hacer justicia, a juntarnos una pueblada y a romper toda una casa, a romper toda otra casa para sacarnos. Podemos llegar a ese extremo. Yo pienso que no estamos preparados para eso. Pero tampoco para retroceder y que la maldad nos siga pisando y cada vez más. A eso tengo entendido yo. De que el espacio, se respeten los espacios de convivencia. Que sea normal. Se puede llegar a eso, a buen puerto. Pero se tiene que trabajar en comunidad, con mucho más diálogo, con mucho más unión. Conocerse más. Hablar más. No tenerle miedo al que está haciendo mal las cosas, si vos estás haciendo bien. ¿Mirian hablaba de estas cosas con usted? Es que siempre... Le pregunto si a ella le preocupaba esto, si estaba angustiada. Usted me dice que era catequista. Por lo tanto, en contacto con niños. ¿Hablaban de estas cosas en la casa? Digo, del tema de las drogas. Se hablaba por prevención. Que no tomes tal cosa que te inviten por ahí. Ve que en el corso, firmo, no pare de veces. Tienen sus amistades. Compañera, que siempre estaba con ella. Pero uno no sabe qué puede pasar. Estando en vista, no sabés cómo cuidar a tus hijos. No le podés tapar la boca así para que no consuma nada. Por ahí te invitan un vaso de coca y ya tienen una sustancia. Y nadie sabe. Pasan esas cosas. Ricardo, nos quedan un par de minutos. Mucha gente está mirando este programa, lo está viendo a usted, lo está escuchando. Mucha gente de Piraí y de toda la provincia. Yo quiero saber si usted quiere decirle a su gente o a otros padres que lo están mirando algo, lo que usted quiera. Sí, de que verdaderamente que nos unamos. Nos unamos más porque es necesario esto. Sin unión, sin que el pueblo se una, estamos destruidos. Eso va a todos los padres y a los chicos cuidarse. Oír a los padres, a los profesores, a las personas mayores que van en buen camino, que les aconseja. Bueno, respetar eso y seguir adelante porque esa es la manera de llegar al objetivo. Y al pueblo que me acompañe, como así, a los canales de televisión, como usted, que nos acompañe para poder salir. Porque esto hay que ser público para que todo el mundo apoye y podamos salir adelante y terminar con esta cosa que nos está matando de a poquito a todos. Esto es lo que acaba de decir un hombre al que le han matado a su hija. Yo digo, hay entrevistas que cuestan mucho y esta es una de esas. Le puedo asegurar. Y le quiero mandar un abrazo enorme a toda su familia si de algo sirve. ¿Qué quería estudiar, Miriam? Y decía, bueno, voy a ser periodista. ¿Querías ser periodista? Y si soy maestra de danza, ve, por la edad que tenía siempre, todavía un poquito prematuro decir, como decía, bueno, después que termine el cuarto año ya voy a tener como para definir. Porque se fijan carreras distintas a veces. En ese tiempo es difícil. Pero manejaba la posibilidad de ser periodista. Sí, manejaba esa posibilidad de ver. Ricardo, buen viaje de regreso. Ya, muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a un corte. Gracias. 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 Gracias.